El Ministerio de Salud brinda el reporte número 170 de la situación de la COVID-19 en el país, con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Martes 1 de septiembre de 2020, se reportan 669 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total acumulado de 117,267 personas contagiadas en toda Bolivia. Datos acumulados, 2,673 sospechosos, 123,391 descartados, 62,124 recuperados y 5,101 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, 193 nuevos contagios, total 40,638, 32,431 recuperados y 1,854 decesos. La Paz, 40 nuevos contagios, total 31,039, 11,202 recuperados y 7,48 decesos. Cochabamba, 62 nuevos contagios, total 12,432, 8,368 recuperados y 9,49 decesos. Beni, 29 nuevos contagios, total 6,639, 1,084 recuperados y 3,35 decesos. Chukisaca, 75 nuevos contagios, total 5,295, 2,016 recuperados y 400 decesos. Oruro, 8 nuevos contagios, total 4,968, 1,932 recuperados y 2,66 decesos. Bando, 12 nuevos contagios, total 2,332, 337 recuperados y 147 decesos. Potosí, 116 nuevos contagios, total 5,655, 902 recuperados y 199 decesos. Tarija, 134 nuevos contagios, total 8,269, 3,852 recuperados y 203 decesos. Este se va para sumen por departamento, haciendo un total de 117,237 personas contagiadas en todo el territorio nacional. Yo me protejo, lavándome las manos permanentemente con agua y jabón, utilizando desinfectante a base de alcohol, manteniendo distancia de al menos de un metro y medio de los demás, usando barbijo permanentemente fuera de casa y desechándolo después en un basurero con tapa, cubriéndome la nariz y boca al toserlo a tornudar con el ángulo interno del codo. La responsabilidad es de todos. Ahora depende de ti. Te cuido, me cuidas. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Gracias.